amigas y amigos me encuentro en el desarrollo elements del corazón o más bien en los límites justamente del estado de méxico con la ciudad de méxico me acompaña en esta ocasión el arquitecto josé manuel garcía quien es director justamente esta desarrolladora muy muy interesante muchas gracias gracias rápidamente debemos un vistazo a la maqueta por favor en lo que les explicamos que el arquitecto ha tenido la visión de tener un edificio de un departamento totalmente inteligente por favor acompáñenos y vean cómo hay una cámara a la entrada y muéstranos la plataforma este es un departamento inteligente es el departamento más sustentable que pueda poder conseguir en el país no existe otro igual con una huella de carbón únicamente del 28 por ciento todos los departamentos están equipados con una aplicación que permite controlar la iluminación y me encanta que desde que llegas la puerta tiene una idea de presencia o sea desde que llegas por el puro llaverito en ustedes como si fuera tu coche o también se conecta la plataforma tu teléfono celular a una aplicación por si viene la señora dejarte de algo que reciben aquí en el departamento se prende los programas puedes tener ambientes puedes controlar la altura de las personas son automáticas igual tenemos una altura de 270 plafones iluminados pisos de madera natural de ingeniería las alturas este es un departamento de 65 metros cuadrados pero no da la sensación de estar en 65 metros cuadrados además de la iluminación la iluminación led que también la puedes controlar desde tu aplicación y si en la noche te levantas por un vaso de agua se va a prender el soplo precisamente todos nuestros equipos son eléctricos son teca porque son eléctricos porque se genera la energía eléctrica aquí en el sur imagínate compras tu departamento no vas a pagar energía eléctrica claro mientras gastes lo normal no vas a pagar agua porque también hay un reciclaje de agua unas vistas extraordinarias y la ubicación genial vayamos a ver las reclamas baños los baños el baño compartido comparte la cámara secundaria y visita la recámara principal de este departamento de 75 metros cuadrados con chicas de piso a techo con vices generosas si podemos pasar por favor a ver el walk in closet porque incluye walk in closet unos baños también bastante amplios y lo que pasa es el fondo del baño por favor lo que más me sorprende insisto es que son sólo 65 metros cuadrados el 95% de la energía eléctrica a base de una cogeneración y los generadores en la azotea elementos aquí puso encontrar todas estos beneficios que tiene vivir muy cerca de 20 minutos del ángel de la independencia en hora pico además las alturas no creo que no haya altura lo que pasa es que la venta es muy alto yo también y la verdad está increíble la ubicación además tendrá un par de locales comerciales solamente dos pero son de los condominios y son de los condominios la renta va a ser para que se puedan pagar los gastos arquitecto pues te felicito por tanta innovación desde la cuenta aquí a elements hasta la próxima gracias gracias gracias